Nos abrieron las puertas de la creatividad, un rinconcito de Chalatenango donde todo es color azul. Hablamos de Café Blue. El concepto de Café Blue nace para poder traerle a los chalatecos una bebida exclusiva, lo que era como el café gourmet, ya que somos la primera cafetería en Chalatenango. Aquí preparan el café con un ingrediente secreto que hace única la bebida. El Café Blue está relacionado con lo que es los colores de la bandera de El Salvador, porque estamos haciendo énfasis que somos 100% salvadoreños. Además del Café Azul preparan limonada blue. Esta lleva hielo y otros ingredientes que ponen en alto el nombre del negocio. Pues la verdad tiene una reacción bastante buena, ya que como nosotros somos Café Blue, las personas cuando vienen acá lo que buscan y preguntan es qué es lo que tienen azul. Entonces nosotros les decimos que una de nuestras bebidas de la casa son las limonadas blue. Además de bebidas preparan postres con el toque color azul y que sus propietarios aseguran tienen un sabor muy especial. En tiempos de pandemia, Café Blue brinda su servicio para llevar a domicilio, brindando una gran experiencia a los comensales de Chalatenango. Herbert Vásquez, Código 21.